¡Bienvenidos a un nuevo podcast en MetalAven.com! Esta vez agradecemos siempre a la presencia de Don Gocho y su servidor Cercifer. En todos los podcasts que estamos ahí, nuestra Gelbiter se ha ido a jugar Bacamón, como siempre todas las veces. Bueno, ahora, como ya estuvieron nuevamente, agradecer a todas nuestras visitas, a todas las personas que leen. Bueno, ya tenemos nuestros haters escondidos, pero ya tenemos, eso es lo bueno, nos están haciendo crecer más la web. En general, estamos como siempre armando una web con todo lo que sea menos experiencia a través de los años. Y como siempre, y como ya está pasando ya desde hace tres meses, ya cuatro meses, cuatro meses más o menos, el podcast lo hemos dividido, no, dos meses que el podcast lo hemos dividido, y ahora estamos haciendo un podcast, un video para que puedan comentar y no sea tan largo como tres, cuatro horas de ver un podcast en este caso. Así que como esta vez, y como siempre, empezaremos con la primera parte. Como lo vieron, ya como en todas las fechas, ahora hablemos de los artistas del mes que ya han salido dentro de la web en este caso, así que le daremos primero del mejor EP en este caso, que es Zoom, es el EP de Summoning Dead, los mexicanos que lanzan su primer EP, Outraumatic Night of the Crips, se lanzado el 20 de octubre a través del sello mexicano también, Chaos Records. En este caso, daremos el paso a quien lo propuso y hizo la crítica en la web. Don Ocho, tú mismo eres, dale, dale, dale. Ok, a mí me sorprendió que esta banda en primer lugar sea mexicana por el sonido, un sonido bien logrado, más parecía una banda sueca, y de hecho es la influencia principal de esta banda, es de esos lares, tanto en el sonido de las guitarras y también en la voz. Y lo que al final me terminó de sorprender fue que es una mujer la que canta. Hay otra integrante también femenina, creo que es la bajista, pero la banda sí muy bien en su propuesta, no es el típico satechueco que habla de cadáveres en interés, sino que esto es un poco más, yendo a la temática del horror, tipo de las películas, y eso se ve reflejado también en la portada, que justo está detrás de Certifer, ese tipo de cómics de horror en esa línea. Creepy show. Sí, casi como los primeros discos de Entrails, pero luego Entrails podría un poco más. Esto es un poco más así, como las bandas americanas, ese tipo de música, creo que algo amortizan un tiempo estuve en eso también, creo. Parece de películas. Ah, parece de Cuentos de la Cuerda. Exacto. Algo así. Y son dos canciones nada más, dos covers. Un cover de la banda Traumático, que sinceramente no lo he escuchado, y la otra es Hecho Sanity, un clásico de Dark Day, que es muy bien tocado. Y en general, las dos canciones, bueno, las nuevas, excelente. El EP es preciso, ¿no? Corto, con sus covers. Y va a ser una banda, o sea que, bueno, digamos, no tiene un gran peso, es un nombre grande, y saca un EP de esta manera. Es un riesgo, pero bien dado, bien logrado. Porque sacar un EP de estas alturas es un poquito que, o sea, para comprar el material físico es algo raro que te comes, siendo una banda desconocida todavía. Pero sí, el disco, el EP es, bueno, al menos lo mejor que he escuchado en este mes, me pareció lo mejorcito, porque tampoco es un disco que digamos va a ser movidoso, o que sea sorprendente, ¿no? Pero sí, es entretenido y cumple su cometido. Eso sí, como EP funciona bien. Dos covers, dos temas, no hay más, ese viaje de los noventas, estilo en las cuentas de la cripta, y ya, todo simple es más, hasta puede ser que el tipo de la cara de la chica se parece a esas películas gordas, o de terror, italianas, viejas. Sí, ese enfoque tiene. Del Darío Argento, ¿no? Ajá. Sí. Tiene esa combinación, no es complicado entender el disco, es más, es más, escuchas a gusto, el Overday me suena bastante, cuentos de la cripta, Atromatic Night of the Crips, clarito, sacado de un cuento de la cripta. Así que, es relajado, se la pasan bien, ¿no? la banda. Ah, y son de Cancún, es lo que a mí me parece, no, ahí no se supone que hay cierto calor ahí. Sí, sí, pero pues yo creo que el mismo calor hace que te, o sea, que quieras sacar la furia. Quieren enfriarse. Sí, o sea, imagínate estar en la playa y siempre estar escuchando música electrónica locochona, o estar escuchando pura rumba, salsa, cumbia, reggaetón, no, un poco de death metal, chingón. pero sí, a mí también se me hizo lo más chido de, se me hizo, yo pensé que no iba a ganar este, pero, pero sí, todos votaron por él y, este, cumple el cometido. A mí también me sorprendió que fueran mexicanos, como que las bandas de death metal mexicanas están yendo por otro, por otras, este, vertientes y estos, estos cuates, bueno, estos chavos chavas me, me gustaron un buen, y pues hay que ver qué tal, qué tal este, su, su larga duración cuando la saquen, a ver si sigue igual o a ver si nos aburre o a ver por dónde se van. Entonces, llegamos a la parte del mejor artista latino de este net, en este caso hablaremos de los mexicanos de Black Boyd Cold y su segundo álbum estudio Even the Stars Have to Die. Este caso fue, este disco fue lanzado el 16 de octubre del 2023, bueno, de este año oficialmente, a través del sello conocido y amigo de la web, que es Concreto Records, es una banda de melodic black metal que practica, prácticamente, hay una esencia interesante dentro de este tema, así que, vamos a empezar por el, por el charro, tú mismo eres Vlad. La banda no la conocía, me gustó, está, este dramatismo como que le dan, ¿no? En concreto, pues, yo creo que ya está haciendo muy bien su chamba eligiendo a las bandas que firma, el disco también me sorprendió, no se oye algo que estén haciendo a bandas mexicanas, es medio dramático, ¿no? por momentos, en la canción 4 que se llama Waiting, que es puro piano, se me hizo interesante, ¿no? porque muchas bandas no están haciendo eso por acá en México, las bandas del género, entonces, este, se arriesgan a jugar con, con este, con sus ritmos en cada una de las tracks, y la voz se me hizo atinada, aunque por momentos se puede confundir con con bandas del género, así como que esa voz se me hace conocida, pero pero va bien, o sea, va bien, no, nunca me aburrió, y este, y está, está interesante, está interesante lo que están haciendo, no, no le he yo algo, algo, este, malo, en, en, en general, o sea, no sé quién la haya reseñado de ustedes, este, y el zarzal, y no sé si les haya parecido igual eso interesante, o les remita alguna, alguna banda, la escuché como con influencia, igual, obviamente, danesa, así, aún más europea, como, como que se me hizo, no, sonido como, no, no de la época, no sé si, si a ustedes les, 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 les trajo así como, como un sonido medio noventero, o estoy, ajá. Claro, o sea, como yo le digo en mi crítica, tiene harto sabor escandinavo, noruega, eso es normal, yo lo escucho Gafgar, yo lo escucho Dimo Boria, Ratitos, pero en general, no, o sea, no se puede decir que son fuertemente, sino que mezclan bien, por lo menos, es una banda de Melodic Black Metal, otra banda de Melodic Black Metal que estamos hablando en un podcast, que no tiene el sonido por lo menos de Dissection, por lo menos, ese es un punto a favor, porque ahora, como ya lo hemos mencionado, todas están pareciendo a Dissection, no sé, fábrica de Dissection en este caso, el disco es bueno, a mí lo único, como lo digo en mi crítica, es que no me gusta la producción del disco, es bajo, algunas cosas no se escuchan bien, eso no se siente bien, pero el disco sí tiene un poquito de, llama la atención, no puedo decir personalidad porque hay muchas cosas, pero por lo menos hay cosas más interesantes en el disco para entenderse, para mí es una propuesta interesante frente a todo lo que ahora está saliendo ahí, además que tampoco no ha habido muchas ofertas a esta fecha en Latinoamérica, un día estaba escuchando bandas atrás de Colombia y Ecuador y parecían Sodom o Creator al revés, no había muchas cosas, las argentinas también escuché, no sé si habrán escuchado a las uruguayas de Up and Shadow, ellas han sacado un nuevo disco pero ahora viven en Finlandia, más o menos así, es lo más resaltable para mí dentro de Latinoamérica que está ahí, la producción es lo que no me gusta en general, porque para este estilo como que hay que ser un poco más fino para el tipo de producción, para el tipo de música que pregona, nada más. Bueno, a mí lo que me pareció de este disco es de que yo pienso que tiene una buena producción más bien, porque yo estoy escuchando y bueno, es parte también de este disco que son buenos músicos, el bajo tiene bastantes arreglos que no es muy común escuchar también en las bandas europeas o quizás los hagan pero la producción de las bandas europeas es un poco más sucio quizás lo que dice Cercifer se refiere a que no suenan tan agresivos de repente en producción están suenan un poco limpios no sé pero yo sí lo siento bien todo escucho bien lo que sí no me gustó fue el sonido de los teclados así que se quedó un poco en el aire como que no está bien cohesionada con el resto de instrumentos pero en general la música todo sí apunta obviamente a lo que es Escandinavia todo lo que es el black metal que vienen de esos lares personalmente no sé si como repito no sé si será por la producción que jueguen un poco en el aire los teclados o un poco muy encima pero prefiero las partes que ellos hacen los riffs solamente con guitarras o sea guitarras voz me parece más interesante como siento que el teclado por ratos está de más está como que muy sobrepuesto algo así por eso digo ese es productor en estudio sí no sé sea por producción o porque ellos quieren que pero suena así algo así también lo siento cuando escucho esas bandas de metal sinfónico que están con un riz potente estoy de pronto meten ahí su soundtrack de película es un poco exagerado y te satura entonces yo siento así por momentos que no había necesidad de poner ciertas partes en sus arreglos y los pone no sé solamente por quizás sonar más melódicos o quizás porque simplemente tienen que ponerlo porque yo toco con teclados pero yo siento que si ellos le dan más énfasis a sus riffs les puede ir bien o mejor todavía porque suena muy bien aún a mí me gusta más en guitarreo antes que el teclado salvo que sea un musti ese tipo de tecladistas que crean cosas distintas en los arreglos pero definitivamente sí algo que es una tendencia también supongo que en las bandas latinas es ya tener mejores producciones y contrastar con gente de otros lares no solamente quedarse acá o los mismos productores la misma gente que se dedica a grabar ese tipo de música van aprendiendo cada vez más y pueden equiparar lo que se hace normalmente en Europa o incluso América o incluso hay producciones latinas que pienso que superan algunas norteamericanas de Estados Unidos me refiero no México en sí no europeo sí pero yo pienso que siempre la referencia es Europa porque yo he escuchado gritos que vienen de Estados Unidos que son un poco o sea muy malos pero otras no pero en sí Europa es el referente en cuanto al sonido pienso y las bandas latinas poco a poco están apuntando a eso y eso va a ayudar en cierta forma a mostrar más a este tipo de bandas a este tipo de metal extremo ya no van a sonar al típico black o death metal sudamericano a lo a lo brasileño y nuevamente ya como ya vieron el anuncio ya hablamos del mejor EP el mejor artista latino ahora vamos a llegar al mejor artista revelación del mes de octubre en este caso hablaremos de una persona que es muy conocida dentro del black metal griego y posiblemente como ya lo hablamos con Ocho muchas veces dentro del grupo que tenemos internamente el prácticamente Necromantia es una de las tres bandas que han influenciado al mundo actual con su manera de hacer black metal bueno en general en este caso Magus se separó bueno terminó Necromantia porque Baron lo Baron Red murió en este caso y decidió hacer su proyecto personal llamado The Max en este caso el disco bueno desde Magus se llama Visodomantis lanzado bueno hace poco el 31 de octubre en el 1993 a través de The Circle Miss en este caso empezaremos a ver con las opiniones mías porque ya me toca que me toca ustedes ya han empezado adelante bueno para mí este disco me gustó no hubo un aspecto que como quedé al aire de que no no me no encontré que faltaba sino que me daba más curiosidad encontrar había capas hay más capas como lo digo en mi crítica hay unas partes donde hay bastante progresivo hay hay personalidad eso es lo que me gusta más de este disco es lo que hay esa personal que hoy en día es muy difícil de encontrar dentro de black metal pero también es porque está Dimagus es el que ha el que ha puesto el primer es la primera banda que le ha puesto el saxofón al al black metal en este caso así que por lo menos el beat estará feliz cuando vea este podcast así que en este caso en general se ha juntado de buenos músicos para hacer buena música hay partes black escuras hay partes teatrales que me gustan bastante hay ratos hay un rato hay un rato que hay un rato que desfasan los instrumentos pero cuando te das cuenta que él quiere crear horror la palabra horror funciona ahí es que es lo que trata de darte horror pero es un aspecto que un meo abstracto meo abstracto ya que no no tiene forma y eso es lo que me gusta en general de este primer disco de de mag en general no sé que piensas chicos si eso es lo que me llamó a mi la atención me recordó me recordó esta teatralidad que crea el Tom Wait así más sombría que yo creo que hasta la música la piensa ya para el show en vivo ya para cuando esté en escena crear esos estas formas que se imagina para cuando ya de un show en directo entonces eso es lo que más me gustó se me hizo pues más que revelación yo lo hubiera votado hasta para mes me gustó me gustó mucho el disco porque es como hay un par de temas que yo le diría que es como un blues demoníaco tiene estos toques bluseros tiene estos toques como parece que va a salir de un en vez de salir maquillado de blanco parece que va a salir de una cabaña abandonada ¿no? en medio de un camino de tierra árida entonces eso me gustó mucho y es un discazo bueno yo me quedo con eso es el disco que más he escuchado de todo lo que del todo lo que vamos a hablar porque sí está muy bueno ¿y qué opinas con botón? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? bueno les comenté a mí que el disco no me gustó en realidad sí les comenté en el chat antes de que no el disco no me gustó porque por momentos lo siento este como mal tocado y algunas partes como que puestas al azar ¿como desfasada? no desfasada sino que como mal producidas nadie les ha dicho hoy toca otra vez esta parte porque está feo no han pasado de largo nomás es parte quizás de su intención o quizás también parte del debut quizás para ver si funciona o cómo lo ven ellos lo que sí el punto a favor que tienen es que suenan distinto definitivamente no suenan a griego tampoco es lo bueno porque es muy poco porque las últimas bandas que están haciendo de Grecia todas suenan al Mighty Contra hasta riff parecidos cambios de ritmo son similares a pareces que hubiesen solamente cambiado las melodías pero la secuencia la mayoría suena más al Trier todos se han pasado al Trier pero son por esa línea hasta los tecladitos sutiles entonces más o menos a Rotting Cry incluso el mismo proyecto de Saki es igualito a lo que hacía con Rotting o sea todo es como un círculo ahí ya con la esa prácticamente le han dado la oportunidad al Black Metal griego pero este disco suena distinto y quizás ese sea bueno a su punto a favor pero a mí no no me enganchó no no le admiraba yo fui con una expectativa alta cuando decían tal disco como decían que dije pucha voy a escuchar y no quizás ellos están pecando de progresivos quizás yo los noto más progresivos que otra cosa además este que 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 ah no si si hay progresivo tiene bastante progresivo no tengo otra intención pero habría que esperar otro disco pero pero en la persona a mí no me enganchó o sea sinceramente no 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 ya pues ganó además le hace gustar pero no no entró dentro de mis estándares que busco claro también fue el más votado también está bueno no si he visto que le ponen 100 en 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 otro lado ya le dan 9.8 10 le están dando el disco yo pienso que es por la por la personalidad de la banda o sea porque suena algo un poco fresco no a lo que se está viviendo actualmente claro eso es lo que es lo que tú también dijiste en el chat por lo menos tiene personalidad ¿no? claro sí eso sí tienes sí y también como lo acabas de mencionar no no suena tanto a lo a lo a lo que hacen todos los griegos no no suena porque tú escuchas banda griega y todos le están metiendo la o sea todos están en un tributo a Rotten Kragen por eso exacto llegamos a la parte del de lo de lo más potente de los afines del mes como ya lo vieron en el artículo en este caso vamos a comenzar con nos vamos desde Grecia hasta Finlandia y hablaremos de los bueno de los finlandeses de Kaunis Kulemato Kaunis Kulemato en este caso hace milagre de los su disco fue lanzado su disco llamado Ni el Embalta fue lanzado el 13 de octubre en 2023 en este caso a través de Novel Demon y en este caso empezaremos Kulemato 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 bueno este disco sí efectivamente sí a mí me me enganchó aunque en su totalidad hay bastantes partes que son suenan un poco planas pero en líneas generales sí o sea tiene buenas canciones se me dejó tener en cuenta porque últimamente no aunque quizás el punto en contra como siempre digo se ve un poco el idioma tipo de cosas pero en sí a mí me atrajo a la primera tiene buen sonido como es esperar de ese tipo de bandas de ese país la voz es totalmente poderosa lo que más me gustó también es una bien potente y como siempre buenas melodías con ese tipo de melancolía que siempre le meten en Finlandia o sea no tiene pierde el disco hay partes bastante dudo también sí el disco sí es totalmente atractivo es entretenido como dice no descubren nada no es nada novedoso quizás como si ha sido Damagus pero el disco sí te atrapa es entretenido y ya pero también no es que cómpratelo no es que te pierdas de mucho o sea Peter ya lo pidió de seguro ya le va a llegar es que Peter apoya todo lo nuevo él apoya todas las bandas modernas y las bandas antiguas no les gusta apoya a su generación está bien está bien sí pero no sabe que 20 años atrás se hacía lo mismo ese es el detalle y es el detalle también con esta banda como digo no descubre nada pero el disco sí es entretenido sí la portada a mí me gustó un montón está muy buena me imagino que en el vinil se debe ver bueno y sí el disco funciona sin ningún problema lo que siento que que llamó la atención tal vez de la gente no sé si ustedes opinan lo mismo es como que tiene estas estas cuestiones como melódicas y luego entra la potencia y luego otra vez melodía entonces como que esas posiciones que hicieron como que son gancheras ¿no? sí eso se me hizo interesante pero pero sí no no es así como algo sorprendente aunque sí es algo bien hecho bien trabajado y parece que tiene cuernos el ser sufer es tus orejas de reno te voy a llamar te voy a llamar ¿qué estás haciendo? es un es un disco que para el para que entraran los del mes sí sí se me hizo buena la votación ahí por parte de todos los muchachos de Metalerio ¿tú Javier cómo lo coincide en lo que dice lo siento lo he sentí plano no es malo el disco sí pero hay ratos donde sí aprovechan mucho esa parte melancólica que siempre tienen las bandas finlandesas y como que ya lo he escuchado muchas veces el disco es ganchero sí tiene sus partes pero creo que si no hubiera escuchado Insomnium creo que este disco hubiera maravillado así más no es malo pero ahí está está audible para está audible como para darle un par de vueltas es más lo he escuchado unas 3 4 veces y ya el disco se quedó ahí no lo volvería a escuchar me parece bueno pero no no lo vuelvo a escuchar esta banda ya no necesita mucha presentación así que creo en este caso vamos Gocho tú mismo hablaremos del último disco de Autopsy del último disco de Autopsy Asians Organs Bloods and Crips lanzado el 27 de octubre a través de Peaceable Records tú mismo eres Gocho bueno la banda en el último disco para mí no ha estado fallando no sé por qué muchos dicen que ah a una vuelta al pasado pero siempre han tenido un estándar ellos han mantenido en forma como se dice e incluso podría decir que en los discos anteriores hay canciones ciertas canciones que se te quedan como gancheras en este disco no pero este disco es como decir un poco más potente los cambios de voz son más más perraco más a lo de antes no sé más torpes como lo podría explicar que suena pero hasta hacen sonar así como el desmetal viejo sin embargo como digo en los discos pasados quizás no tengan eso pero hay unas ciertas canciones que son más más gancheras más con letras sarcásticas que que se te quedan en este disco lo noto un poco más como que no hay una canción a resaltar a eso me refiero pero sí supongo que muchos van a van a querer este disco como algo como una vuelta a los ochentas parte de los noventas pero es autopsia no yo no veo ni un disco que me haya decepcionado esta banda en los últimos años la portada está de lujo es autopsia a mí no sé yo me gustó más el disco del año pasado este también está bueno pero yo creo que tenían mucha música y que hicieron un montón de música y por eso no sé si todos estos temas también se les habían quedado en el tintero a la banda y por eso decidieron tal vez sacar este disco tú los entrevistaste no Javier apenas hace unos meses sí entonces me imagino hace unos semanas hace unos semanas me imagino que sí tenían un montón de música y que pues tal vez por eso sacaron este disco luego luego un año después también me me quedé pensando en que pues tienen el proyecto alterno ¿no? el de Static Abyss que igual salió un disco el año pasado y salió el de este año entonces pues andan con todo produciéndole Machín a mí lo que me llamó la atención fue el Track 5 que hasta me recordó un poco tiene una esencia ahí medio motorhead medio punk y luego termina y luego empieza así como una onda medio stoner esos cambios no los escuché por ejemplo en el disco anterior y sí o sea sí es Autopsy es un buen disco pero también siento que lo votaron porque es Autopsy es como ir a la segura ¿no? es como sí allá no sé si allá en Perú vendan las plumas big pero aquí en México el eslogan de las plumas big es no sabe fallar y Autopsy no sabe fallar ¿no? o sea siempre sacan pues no sé si ustedes pueden decirme que Autopsy tiene un disco malo yo creo que no porque pues no sabe fallar ¿no? pero no sé tal vez yo me hubiera esperado un año más para sacarlo de allá afuera es un disco es un disco que que va a estar en muchas listas de lo mejor del año lo más seguro y y que este pues estamos hablando de él aquí ¿no? entonces no sé tú Javier que eres fan from hell fan from hell dinos bueno a mí este disco este disco Autopsy a mí sí me gustó la verdad porque regresa Gochelada en el clavo regresa a esa época más cavernícola la banda y esa parte que tú mencionas del sistema 5 que tú dices que es medio punk medio él siempre ha tenido Autopsy si tú escuchas el Severo Survival es Spice esa parte punk lo que sí me ha sorprendido este disco y no lo escuché en todo el disco es el el bajo el bajo es el bajo es como bueno siempre siempre tiene esas partes bluseras del bajo ¿no? pero esta vez el bajo se ha lucido esa parte me ha hecho me ha hecho hay partes en el 3 en el 4 en el 7 la verdad el bajo se ha lucido tocando ahí sí dijo y lo que me gusta es que ya sonaba bien ese bajo o sea sonaba potente desde el anterior disco desde el anterior disco ya sonaba así y ahora ahora le han dado más realces le han dado más campos al bajo exacto ahí sí bueno también también es que es es parte han grabado en su sala de ensayo Airhammer Studios del bajista o sea le ha dado más énfasis ha sabido cómo grabar su bajo estás en tu casa en tu casa puedes hacer mejor las cosas estaba a gusto estaba a gusto así que bueno en ese sentido sí el disco no tiene fallas no sé por qué siempre se han hecho problemas con Sheetfuls o Acts of the Inspecable se han hecho problemas no a mí todos los discos de Autopsy son buenos ni uno falla ni uno falla es difícil es difícil es más ahora puedo decir que a Sheetful lo dejan lo botan al fondo así pero tú escuchas desde el regreso de Autopsy Sheetfuls es un disco importante para su carrera porque prácticamente han sacado muchos temas de Sheetfuls para ahora es lo que me interesa es lo que me parece curioso pero bueno en general es una banda que no falla además como tú lo dices Blat la carátula de Wes Ben's Concert ya es es Wes Ben's Concert es Wes Ben's Concert esa portada esa carátula sí me la haría en polo porque es bacán esa portada es Wes Ben's Concert además que él los está acompañando desde que han regresado en el 2011 así que también ahora del tema de la entrevista si son temas que se han guardado no yo le pregunté también que son temas que han sido compuestos durante la última el último disco del Morbid y Morbid Trance no me dijo estábamos con ganas queríamos componer y salió nada son completamente nuevos no tiene nada que ver con el anterior disco y no es para que sea un disco y también dentro de este tema Autopsy no es una banda que te dice sabes que cada dos años tres años ellos no tienen porque si te das cuenta hay dos épocas de la banda donde sacan dos discos seguidos a cada rato la banda saca si tiene imaginación saca si el siguiente año también están ahí imaginativos están creativos el dos mil dos mil veintis cuatro van a sacar otro disco así que es normal no es la primera vez que la banda está haciendo esto de sacar discos seguidos así que no 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 por eso no lo veo mejor no lo veo mal no lo veo normal en su carrera mucha gente si he visto si he visto que si se han hecho problemas que como pueden sacar un disco continuación de otro que eso está afectando no se nota que recién nos han escuchado hace dos días y recién se han puesto a hablar de dos días de la banda la banda ya ha hecho tres veces la tercera vez que saca discos continuos en un año y eso si lo vemos desde un punto de vista de que la banda desde que la banda siempre está produciendo aún así con sus años de inactividad han estado sacando DVDs han estado sacando IPs recopilatorios la banda siempre está activa así a su estilo luego también aún así entre discos también está sacando sencillos saca todo un recopilatorio de demos regrabados y componen una nueva canción y lo ponen el Skull Grinder por lo menos es así son dos temas y todos los demás son temas viejos de hace de hace tiempo la banda siempre está así le gusta además que también es banda cabecera puede jugar con su estilo como le dé la gana no va a copiarse de nadie al contrario se copian de nadie esa es la ventaja no se copian de nadie creo que eso sería todo para mí está bien puesto en sí como lo digo también no es mejor que el anterior pero es autopsia en este caso autopsia fan fan enamorada de autopsia llegamos al final de los artistas del mes en este caso y vamos a hablar de los alemanes de Sulfur y en este caso con su nuevo cuarto disco o su cuarto álbum estudio Steven Krauss o Steven Seals editado el pasado 13 del 2023 a través de band una mezcla entre Black y metal y por ahí sus otras cosillas en este caso a ver empezaremos con vamos Vlad tú mismo eres dale esta banda en el salvaje en el salvaje con los planetas y ya después de la tercera vuelta que le di pues está bien me late me gustó la mezcla siempre de temas un poco más tirados al Black otros un poco más tirados al Death no sé si le quitaré un par de temas para hacerlo más contundente porque por momentos se me hizo tal vez el inicio me aburrió un poco y el final me gustó mucho pero no sé si era como yo lo percibía porque no sé si les pasa a lo contrario que muchos discos empiezan bien potentes y terminan como ya planos y como que ya medio aburridos y este a lo mejor al principio no me enganchó pero del track 3 al final sin problema lo puedo escuchar y lo encontré bien forjado bien producido y pues nada creo que está está muy completo ¿Tú Gozón? Bueno, sí el disco el principal bueno punto clave de su sonido en realidad del éxito de este disco es la inspiración hay buenas transiciones de melodías a las partes agresivas por ratos me recuerdo una época de Belfebord pero como que estos son un poco más atmosféricos hay riffs que son también un poco más progresivos incluso o sea no en el sentido de de no repetirse en sí sino de la forma de los riffs de los opes de ese tipo de riffs de López antiguo obviamente sí pues y sí la banda experimenta bastante con todo tipo de cambios y los hace muy bien al menos en este disco está bien cohesionado bien logrado y obviamente es inspirado este disco nos han logrado buenas canciones que te atrapan al instante y cualquier persona que lo escuche va al toque va se va a quedar prendido del álbum obviamente que no es no es un disco novedoso como esta banda hay muchas y con ciertas variaciones pero básicamente del mismo espíritu de esas bandas encapuchadas a las bandas clásicas de Suecia no sé Dicex o el mismo Belfeo como comenté o sea hay hay de todo en su música pero ya como uno lo ha escuchado uno que escucha bastante música yo lo he escuchado en todo lado esto y actualmente hay un montón de bandas en esa línea melódica saliendo cada rato entonces la diferencia de Soul For Eon es que ellos para este disco van a estar totalmente como decir inspirados y ya salieron las canciones demorables que seguramente van a en sus directos las van a ocupar bastante en sus set list pero de que hay algo novedoso acá no vas a encontrar nada novedoso no hay nada este no nada nuevo no hay nada que digamos tú puedas decir pucha si me perdí escuchar este disco este en este año pudo gran cosa es perdido no en realidad no porque hay elementos que están en un montón de bandas pero si es un disco entretenido lo puedes escuchar de principio a fin y la portata es bastante interesante bastante es de Girardi creo es de Pablo Girardi es de Pablo Girardi si pata no falla entonces es un es un buen algo para que lo compres tienes una buena portada buena música y lo vas a y es entretenido pero de ahí a que no se supere a tus clásicos que referentes de este estilo lo dudo mucho eso sí yo coincido bueno yo sí yo sí conocí esta banda hace tiempo como lo comento un pata venido de Alemania y pasó trajo las últimas revistas que estaban saliendo por el 2011 de Nuclear Class y Siento y Media cuando tenían revistas estaba trayendo y a esta banda le estaban promocionando con su EP como la revelación de Alemania como todo y ser la banda de revelación que estaba levantando el Death Black Metal de aquellos años entonces con todos esos bombos y platillos dije a ver busqué en las redes esa fecha y me pareció interesante así que conseguirá me gustó el primero el segundo el tercero ya estaba medio flojo la Caratus me gustó el tercero y ahora con lo que Paolo Girardi le ha puesto su sazón le ha puesto su sazón el disco se eleva bastante porque ves la portada nomás y dices qué es lo caso obviamente basado en en el mundo HP Lovecraft porque es lo que siempre la banda siempre se ha inclinado a HP Lovecraft en este caso para mí lo más interesante de este disco es que es la primera vez que ahora están poniendo un poco más de melódicos y creo que eso lo ha hecho sensación en el mundo porque los dos primeros son bien rudos hasta bien bien no chacales la palabra es chacal sería bien medio rústico a ratos por así decirlo eso era lo bacán de los dos primeros desde el tercero comienza a haber una especie de fusión a lo melódico ahora sí hay más melódico o sea la banda presenta un nuevo cambio y creo que ese cambio les ha caído bien para que muchos medios y muchas personas en las redes sociales hayan dicho album of the year el álbum del año y estas cosas se les ha impactado pero el disco no es malo el disco tiene tiene sus cosas está bien tocado como dice Gocho están inspirados los temas encajan bien aunque al final como lo dijo Blas también al final pareciera que te quiere aburrir el disco como que te dice ya me has escuchado mucho ya anda ponte un clásico porque ya 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 has llegado límites de escuchar eso me ha pasado a mi con este disco una dos tres cuatro cinco seis y ya no lo bueno yo me lo compré el disco porque obviamente sí para porque siempre me ha gustado la banda para tener los cuatro álbumes de manera con su colección por eso más que todo bueno el disco no está mal para comprarse sí está bien para comprarse porque viene en digipack ahora la portada de Paolo Llor además en vinilo se debe ver genial la verdad se debe ver muy bien en vinilo la portada de Paolo Llor fuera de eso no hay yo no llegaría a un punto disco que sea el álbum el álbum of gear como lo nos lo ponemos no llegaría a destacar sobre otros que ya existen dentro de su línea indicados sí o sea en este año bueno hay discos buenos que también tienen su toque original entonces es álbum del año no creo porque está inspirado el disco todo lo que quieras una buena portada buen sonido es un buen álbum en sí pero eso de álbum del año ya me parece marketing porque en realidad no no es este eso que para ser álbum del año tienes que haber aportado un granito de arena más salvo que este año haya sido un año de bastante sequía musical en el género pero que no ha sido así pienso que había bandas que eran pues un toque especial a su música que los hace algo distintos y también a la vez el disco bueno este disco es bueno nomás pero no tiene algo más que que por ejemplo sus sus referentes es como que yo ponga el de Tulcandra como uno de los álbumes del año Peter va a poner así están en su top 20 quién es Peter el chico de el monaguillo de la iglesia bueno y bueno y llegamos al final de esta primera parte gracias por ver nos vemos en la segunda parte vamos a ver